¡Qué bonita chamarra de Puerto Rico! Directamente desde Cuebla. ¡San Juan! ¡San Juan bien pronto a nuestros tijeros! ¡Vamos a ver este tema que nos dice! ¡Yo quiero mis sons! ¡Qué bonito tema de él! ¡Música robada! ¡Qué bonita chamarra! ¡Música robada! ¡No! ¡Ya no se lo desahamos de mí! ¡Y dices! ¡No se lo desahaba! ¡O con la patria, pero! ¡Y a veces nos da un milagro de la jugada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!